Con un simple movimiento de la mano podemos subir y bajar el volumen del ordenador. Y es gracias a esta pulsera que está desarrollando esta joven spin-off de la Universidad de Málaga. De momento cuentan con una primera versión que responde a determinadas acciones. No es más que una pulsera en la cual es capaz de detectar gestos y microgestos que vayamos realizando tanto con los brazos, con las manos y con los dedos. Esos microgestos son capturados por este sensor que estamos desarrollando nosotros. Sus aplicaciones de momento son las más básicas, pero el siguiente paso será trabajar en esos microgestos que posibiliten el control de muchas más acciones. Si estás con un PC puede ser subir volumen, bajar volumen, pasar una diapositiva, parar la pantalla, lo que quieras. Si estás en una vivienda puede ser apuntar y apagar una luz, subir una persiana, bajarla. Y si estás con el televisor te puede permitir cambiar de canal con simples gestos de mano, cambiar el volumen, alterar el volumen. O incluso dividir la pantalla en dos y en un lado puedes estar navegando por internet y en el otro seguir viendo la tele. Entre las posibilidades futuras del dispositivo están las relacionadas con la salud, ya que pueden facilitar las cosas, por ejemplo, a personas con movilidad reducida. Ayudar en sanidad, puesto que vamos a tener unas funciones bastante más avanzadas. Tareas, digamos, que para nosotros son más asequibles, a esas personas que les cueste más, pues puede hacerse la más sencilla también a ellas. Los siguientes pasos serán fabricar este primer producto y con él poner en marcha una campaña de crowdfunding para desarrollar la siguiente versión. Se trata de un proyecto Minerva, un programa de emprendimiento tecnológico impulsado por la Junta de Andalucía y Vodafone.